Yo creo ¿Qué es esto, señor? Qué salvajada, sí Ay, por Dios, ven ahí ¿No está grande? Mi mamá, mi hermana ¿Qué es eso? Marica, están robando a la gente Sí, sí, están atracando Están atracando a todo el mundo Son esos desgraciados, marihuana ¿Y cómo los están atracando? ¿No ves cómo les rapan los bolsos y las maletas? Mire, ese se cayó Ay, qué pecado Ay, no, Dios mío Ay, su señora Yo creo que están robando Están robando Están robando en ese Hicieron un botín ahí con el CIP y con este Para robar a la gente Y estos hijos de madres no hacen nada Marica, pero es que dos pelagatos, cuatro Mire, mire, para la de esta Mire, están robando los almacenes Ay, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya, 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 ya Ya llegaron los apoyos Eso sí, que les den Marica, levántelos Que les den Uy, fue punto Ay, no podemos salir ahorita, Dios mío No, no, yo no salgo de acá Yo tampoco Yo me quedaría acá un rato No, yo no salgo No, no, ya se fueron los hijos de madres Siguieron allá Medio escalofríos Ay, Dios mío Que escalofríos Los vidrios chinos No, pero acá no alcanza No Estamos muy altos Por favor, respírense Delante